Música Se los digo de corazón y con mucho orgullo que yo soy un propio Montuvio Al manavita puro lo miran de ganchete porque a él nunca le falta su cuchilla, su escopeta o su machete Fuerte el aplauso, ahí está Mi mamá me dijo que cuando me compre un pantalón que me lo compre con un buen ojal porque yo soy una carmense 100% original Que bueno el aplauso, 110% original Y que viva el pueblo Montuvio carajo Que viva carajo Ayer me fui por tu casa a verte por el tejado Salió la vieja de tu mamá y dijo por la puerta desgraciado Ahí está Ahí va la respuesta, escuche, escuche A mí me gustan las mariposas que andan de ras en rosa Pero no me gustan los hombres que besan de boca en boca A ti te digo, no te me pongas nervioso De todas las animales del bosque a mí me gusta el conejo Que sea muy tuyo y feo para tenerlo de pendejo Ahí está En el patio de mi casa tengo encerrados dos azulejos Papacito, yo te quiero, aunque estés un poco viejo ¡Ay, ay, ay, compadre! Le dijeron la verdad Quisiera ser caciquito para andar en los copitos Quisiera ser anillito para andar en tus deditos Ahí está para Mayrita, dice Y ahora sí encontré mi amor Aquí se acaban cantando los versos del pescado nadador ¡Suscríbete!